¿Se ha preguntado cómo ofrecer productos y servicios a personas sordas? ¿O cómo comunicarse con estas personas cuando usted no las comprende? ¿Ha experimentado las barreras de comunicación al querer atender y solucionar las inquietudes de un usuario sordo? ¿Se dieron cuenta? Estas son las barreras que experimentamos las personas sordas. Por eso, Fenascol creó Servicio de Interpretación Virtual Servir Esta herramienta está dirigida a entidades públicas y privadas que buscan ofrecer un servicio accesible para personas sordas. Algunas de ellas, no todas, ya tienen disponible Servir. Las personas sordas tenemos derecho a exigir que las entidades tengan herramientas como Servir para la atención de las personas sordas. Esto en el marco de lo establecido en la Ley 16-18 y la Ley 982, conozcamos más al respecto. De la Ley 982, vamos a destacar tres artículos. Artículo 4, se garantizará el servicio de interpretación en todos los servicios públicos y privados. Artículo 7, en procesos judiciales y ante autoridades competentes, se deberá garantizar el servicio de interpretación para personas sordas. Artículo 8, en los puntos de atención al público, las entidades deben garantizar el servicio de interpretación. Ley 16-18, que tiene por objeto garantizar la protección y el goce efectivo de derechos de las personas con discapacidad. Esta ley, en su artículo 5, indica que el Estado debe garantizar el acceso y la inclusión de las personas con discapacidad a la educación, a la salud, al trabajo y a la comunicación, entre otros. En el inciso 4 de este artículo, se establece que los gobiernos deben incorporar en sus presupuestos los recursos necesarios para realizar ajustes razonables, como la disposición de intérpretes para personas sordas y guías intérpretes para personas sordos ciegas, ajustes arquitectónicos para personas con movilidad reducida, entre otros. Espero que hayan quedado claros estos aspectos de la ley 982 y la ley 16-18. Pero esto no es todo. Estas leyes son más extensas. Si quieren conocer más, pueden ingresar a los enlaces que encuentran arriba. Ahora que ya conocen estas leyes, pueden ir a las entidades, ya sean públicas o privadas, y solicitar una atención adecuada. Si ellos no saben cómo, pueden sugerirles que se contacten con Fenasco para que implementen Servir y así romper las barreras de la comunicación accediendo a un servicio de calidad. Desde Servir, facilitamos la comunicación con sus clientes a través de servicios de interpretación con personal altamente calificado y la más alta tecnología a su disposición. Porque la accesibilidad ya no es cosa del futuro, de la mano de Servir. ¡Gracias!